¿Qué onda? Chulese, aquí es el día de hoy, estamos en la historia de Minecraft, de el best, vamos a ver, pues la historia, wey, pues la historia, vamos a ver, pues vamos a ver, ¿qué onda? ¿Qué onda con el mob bestiary? Ay, el mob bestiary lo vi, está entre, ahorita estaba barato, wey, está en 350 pesos cuando normal estaba como en 600, estaba barato, pues ya, será, en algún momento me lo compraré porque sí lo quiero comprar, pero las, las imágenes obviamente son del mob bestiary, pero, chavales, espero que les guste este videazo, Vamos a ver la historia de Minecraft, a ver, ¿qué dice el best acerca de la historia de Minecraft? Recuerden darle like, suscribirse, y ahora sí, empezamos con la reacción Todos conocemos a Minecraft y también la historia, oh my god, principal del juego, pero realmente conoces la historia de Minecraft, los inicios del juego, Minecraft, cómo era Minecraft en sus inicios, no lo sabía, no lo sabía Bueno, todos conocemos a este tipo, Marcus Persson, o coloquialmente conocido como Notch Creó Minecraft como un proyecto independiente en el año 2009, en ese momento Dodge trabajaba como programador de videojuegos en otra empresa que no era mocha Le había interesado los juegos sandbox, mundo abierto, y quería crear su propio juego de mundo abierto, y así es como surgió la idea de Minecraft Wow, wey, o sea, estamos viendo la historia, no la historia dentro del juego, ¿no? Sino la historia de, pues, de su línea del tiempo, ¿no? O no sé, la verdad La cual él trabajaba en este proyecto en sus tiempos libres, al inicio Minecraft era un juego básico, se notaba que estaba hecho por una persona, hoy en día tampoco deja de ser un juego básico, pero en ese momento era bastante básico Bueno, el proyecto fue avanzando, y ahora ya tenía las características más famosas de Minecraft, el poder construir y destruir bloques, ya que antes el jugador podía mover por un mundo y no tenía ninguna otra mecánica Y en el año 2009 fue cuando se lanzó la versión alfa del juego La versión beta del juego fue lanzada... Oh manches, qué bonita las versiones antiguas, wey, quién sabe por qué me dan tanta como nostalgia Y está como todo muy bonito, wey, la verdad es que me encanta Me acuerdo que antes también las ovejas no daban carne y solo daban pie, digo, solo daban carne Y las vacas, creo, es que no me acuerdo, creo que los primeros que dieron carne fueron los cerdos y después las vacas, o no sé si fue al mismo tiempo que las agarraron No, es que ya no me acuerdo, de lo único que sí me acuerdo es porque en Legacy agregaron después la carne de ovejas, entonces estaba bien God En el año 2010 tracen la fundación de Mojang por parte de Noche, la cual junto a otros desarrolladores como lo es Jep, originalmente llamado como Jens Bergenstein Ese fue el nombre que le dieron sus padres, el buen Jep, bueno empezaron a trabajar... El Jep, el Jep Y así fue como surgió la beta de Minecraft en 2010 El proyecto sigue creciendo y creciendo hasta que en 2011, casi un año después de la beta, se lanzó Minecraft como una versión completa Aunque un día de hoy sigamos teniendo actualizaciones, así que no está 100% completo ¡Guau! Bastante popularidad, ya que múltiples youtubers ya estaban haciendo contenido del juego Y ahí surge la palabra niño rata Y ha pasado por generaciones Oh manches, güey, el niño rata Ahorita mismo no se usa para nada esa palabra, o sea, el niño rata como tal Alguien te dice, ah, eres un niño rata Y le metes un zape porque probablemente es un niño de 5 años O un adicto a TikTok, güey Y eso es de un zape como que ya les mueve las neuronas, güey, un poco el cerebrito, así Y ya como que se vuelven a activar, güey Porque esos sí andan como adormilados y así Y sí tienen como dos neuronas menos, probablemente No, así como unas 200 mil por ahí, güey, así Pues poquitas Y después, pues pasó a los jugadores de Fortnite Y luego ya no sé a quiénes más Pero todo iba bien Minecraft cada día era un juego, pues, mucho más popular Y surge Minecraft Legacy En el 2012 Un Minecraft ¡Guau! Solas Ya que antes solo se podía jugar en PC Y aquí se amplió, pues, mucho más el mundo Y la grandeza de Minecraft Todo iba perfecto hasta que En el 2014 Minecraft Mojang El estudio Fue vendido A Microsoft ¡Mirad! Para Microsoft No vieron grandes cambios Aunque Notch en 2015 Comunicó que dejaría de pertenecer al desarrollo de Minecraft ¡Chale! Adquirida por Microsoft Por la pequeña cantidad de 2.500 millones de dólares Es una suma bastante pequeña, la verdad Claramente Notch en estos momentos Sí, un poquito humilde, ¿no? Yo creo que Notch si le hubiera metido de que 7 Y ya, fácil, ¿no? Es multimillonario Sí Siendo a día de hoy Aunque hasta aquí Llegó a la historia de Notch con Minecraft Minecraft Ya después la historia de Notch aparte Pues puede ser para otro video fácilmente Güey, literal No sufrió ningún gran cambio Ya que Jeff Siguió trabajando en el desarrollo del juego Incluso a día de hoy Sigue trabajando en el desarrollo del juego Es uno de los principales desarrolladores Y sí, trabaja de... Creo que antes era como el director creativo, ¿no? No, director creativo de la empresa Creo que es Lady Agnes, ¿no? Según yo, hoy en día Según yo sí es Lady Agnes Pero es que ya no me acuerdo El director Ya, el director técnico iba a decir No, pues sí, el fútbol, ¿no? No, pero... Era director de algo este Jeff Y creo que bajó de puesto, güey Creo que bajó de puesto Pero... Porque él mismo ya está apenas... O sea, como cada vez se está alejando más Y se va a retirar pronto, ¿no? Pero... Según yo... Alguien que sepa en los comentarios Que me diga, güey ¿Qué era Jeff? ¿Qué era Jeff ahí para Minecraft? Un saludo Bueno, también puso un mod Que sí es de un equipo de desarrollo O sea, también... También un saludito Un saludito No, o sea, si hay algunos mods Que sí necesitan más de una persona Porque para agregar eso También está bien feo, güey Y lo que ahorita estamos pensando Es que justo... El otro día estaba viendo un... Un tweet Que decía Di una opinión Que si dices Te quedarías así Es el meme ese de las... Que tantos apuntando a un güey Pero es en lugar de Con un güey random Es con Steve Y... Opiniones de Minecraft Y muchos decían así como De Java debería de morir Y tristemente Siento que No tan así Pero siento que Java Se debería de tomar un descanso Para... Para trabajar en su... En su... ¿Cómo dice? En su código, güey Siento yo que sí se necesitaría De que uno o dos años Sin actualizaciones en Java Para que... Para que mejore, güey Porque sí Con todo el problema De código que tenemos La verdad es que Estaría mucho mejor Que ese código se organizara Y de alguna manera Se hiciera como un puente Entre Java Y... Pues el código Que usan para verlo Que es C++, ¿no? Que para ya Hacer como las actualizaciones Más rápido Se junten Y pues echarle ganas, ¿no? Ahora desde 2011 Minecraft ha tenido Actualizaciones de manera constante No ha habido ni un solo año En que Minecraft No haya tenido Ni una sola actualización Todo iba perfecto Minecraft tenía sus subiditas Y sus bajones Pero se mantenía bastante estable En 2016 Nace Minecraft Beard Como una versión Mucho más a los jugadores Ya que ahora también Los de móvil Podían jugar Y no solo eso Sino que también Scorosplay Eso significa que Pese a la consola Podían jugar al mismo tiempo En un mundo Eso hizo que las ventas aumentaran Y que la popularidad Del juego creciera Dos años después Y eso fue de que Momento casi peak, ¿no? O sea Ya cuando salió La 1.13, ¿no? ¿Cuándo fue peak? Segundo peak Sí fue en la 1.13 1.14, ¿no? Y ya en la 1.16 Fue como el pico tope Y ya después Fuimos bajando, güey Desde la 2000 De 1917 Iba a decir ¿What? De la 1.17 Hasta ahorita 1.21 Ha ido nada más De cayendo, güey En ventas ¿No? Pero sí En otras cosas Ya que sin dudarlo El rendimiento En Minecraft Bajó considerablemente Y teniendo en cuenta Que los PCs del 2018 Podían ser potentes Pero ni de cerca Lo que puede ser Hoy en día Como una 40-90 Y jugar Minecraft así Pues la bajada De rendimiento En Minecraft Fue bastante notoria Además de eso Los PCs En ese momento No eran unas bestias Y el juego Pues estaba bastante Mal optimizado Ya que hubiera Y no solo eso, eh También Verrock Tuvo un problema De rendimiento Muy feo, güey Verrock También tuvo ese Ese problema Y pues obviamente Tú estás acostumbrado A comprar una consola Y que te vaya bien Automáticamente Para eso se compran Las consolas Para tener Un lugar donde jugar Donde jugar bien Fluido Y sin ningún tipo De problema Para eso están Optimizadas las consolas Las PCs Pues ya es otro mundo, ¿no? Pero Sí, o sea Literalmente Se dieron varios cambios La bajada de rendimiento De Minecraft Se debe a que hubieron Varios cambios En el motor gráfico Del juego Lo cual Afectó bastante En el rendimiento Y es algo extraño Ya que Bedrock Va bastante fino Y dirá que se ve Un poco mejor Que Java Sin usar shaders La popularidad De Minecraft En el año No, pero sí También tuvo un problema También en la 1.17 Eh 1.18 Perdón A mí en mi mundo De Bedrock Me fue mal En mi Xbox, güey Y solo fue por La creación De nuevo contenido Así que sí Muy bien Obviamente Si tienes una PC Patata Te va a ir bien Bedrock, güey O sea Quien sabe por qué Siempre pasa con Consolas de antiguas Generaciones Tal vez ahí hay un Hay un ¿Cómo dice? Hay un Ahí hay algo, güey Hay algo que Moyan Honda Diciendo Uy, sí No, Moyan No, Microsoft Que están diciendo Uy, sí Como que ya te van Mal los juegos ¿No? Como que ya te van Mal los juegos ¿No? No, probablemente Te deberías de cambiar De consola Y es así De ya cállete Ya cállete A Microsoft No, al Chile No 18 No estaba muy alta Que digamos Ya que no se hacía Tanto contenido Ya que otros juegos Como Fortnite Habían llegado al mercado Ofreciendo Pues para mí Es una basura Los Battle Royale Me gusta Pero son muy adictivos Y son muy repetitivos Así que no le veo mucho sentido Porque son muy repetitivos A mí ya no me gustan hoy en día O sea Fortnite sí lo puedo llegar a jugar Pero pues después de un tiempo Me aburre, güey O sea Por ejemplo Es que literalmente Cuando fue el Fortnite OG Yo estaba encantado, güey Yo estaba jugando todos los días Pero ya cambió a la nueva season Y dije, ay no Ahí nos vemos, güey Porque sí, está feo Está feo Está feo En 2019 Que PewDiePie Empezó a subir contenido de Minecraft Y así fue como Nació Karmaland 5 Donde varios youtubers famosos Como lo es Auronplay, Vegetta y Rubius Juegan Minecraft Pero con mods Y todos juntos Eso claramente dice que Minecraft Estaba a crecer exponencialmente Además de eso En 2019 Minecraft había cambiado bastante Ya que la mayoría de personas Lo dejaron de jugar en 2016 2017 Con la salida de los Battle Royale Y en 2020 Ajá Estaba la 1.14 La cual fue una actualización Bastante importante Ya que trajo varios cambios Con ella El más importante Los aldeanos, güey Chavales que ya los Aldeanos fueron hace casi No manches, güey Ya casi 7 versiones, güey 7 versiones No manches Fue hace 7 versiones Ya casi Vite a la caca Nuevas granjas Sí, lo cual es bastante cruel La verdad Y también se añadieron Los golems de hierro Como una identidad Más de las aldeas ¡Woo! Granjas de hierro También añadieron nuevos enemigos Como lo son los Illagers Conformados por saqueadores Vindicadores Y devastadores Añadiendo la mecánica De mal presagio El cual es la invasión También los modelados De ciertos animales Fueron renovados Y añadieron nuevos Biomas y estructuras Como lo es la del bambú Y, pues, la estructura De los Illagers A pesar de que ¡Qué padre! Steamers fueran En la 1.12.2 Por tema de que Ahí los mods Eran, pues, mucho más compatibles La gente empezó a jugar La versión más reciente Del juego La cual diría Que la mayoría De nuevos Y exjugadores Les encantó Ya que ahora Se podía Es que la 1.12.2 Es donde hay más mods Pero recientemente Ha llegado a la 1.16.5 ¿No? Según yo Y ya después La 1.18.2 Que es como Donde siempre están Todos los mods Y ya Hay algunos Donde ya están En la 1.20 Y así Pero está raro La verdad Y no solo Consumir tu casita Y listo A partir de aquí Salieron varias actualizaciones Y además de eso Como empezaron A surgir Pues muchas series Prácticamente Todos los youtubers Estaban uniendo A hacer sus propias series De Minecraft Ajá Guau Ahí está el reach Literalmente Los Como dice Ese año Fueron Campeones del mundo ¿No? Según yo Exponencial del juego A partir de aquí Salieron muchas nuevas Actualizaciones de Minecraft Mucho más constantes Ya que en 2019 Salió la 1.14 Y la 1.15 Ajá En 2020 Apareció la Nether Update Mejor conocida Como 1.16 Esta también fue Bastante importante Ya que trajo Nuevos ítems Como lo son La nederita Y nuevos bloques Como lo es El bloque de nederita Ajá Hay más de los biomas Para el neder Como lo es El bosque de carmesí Y los bosques distorsionados Y para todos No para todos No o sea Para la gran mayoría De los jugadores Esta es la mejor actualización Jamás creada En Minecraft Además de eso Cada uno Un saludo También fue otra Actualización bastante buena Además de eso Los shaders Ya se estaban popularizando Y todos estaban Haciendo sus Ajá Con una parte Que bonito Ya que antes Solo se usaban Un pack de texturas Los cuales no ayudaban mucho Y aquí Minecraft Seguía manteniendo a su gente Pero bajaba Ya que después de las series Estuvo un poco inactivo Hasta que Con las versiones 1.17 Y 1.18 Las cuales toman el nombre De Caves and Cliff Parte 1 Para la 1.17 Y Clave and Cliff Parte 2 Para la 1.18 En los cuales Hubieron cambios importantes En lo que hoy conocemos Como las minas de Minecraft Ya que agregaron O sea literalmente Se hizo un video Hablando de la historia De Minecraft Pero no la historia Del Minecraft Dentro del lore del juego Sino la historia De Minecraft De La historia De Minecraft Literal Además de eso Nuevos biomas Y mejoras en Esmapeados de minas Grietas y cuevas Y en la 1.18 Bastante pobre Ya que No se agregó mucho Fue más que todo En la 1.17 A finales de 2021 Surgen las series Como Tortilla Land Desafío Piratas Entre otras series Las cuales hacen que Minecraft vuelva a estar En el punto de mira Y otra vez No manches Pero es que Literalmente Allí empezaron Y después fue Cada vez más Cada vez más Series inútiles Que literalmente Son feas Malas Que es así como De mejor No subas nada De esa serie Porque es un asco Pero pues Un saludito A toda la gente Que hace series Pero en 2021 Como un dato perturbador Nace Squid Games Y gracias a ello Surge Squid Oh Squid Quack Games Creo que es la última Gran serie Que ha habido En O sea es que De desafío 2 Si desafío 2 Ya fue ¿no? Si desafío 2 También fue muy buena ¿No? Pero Yo creo que Squid Craft Games Si fue De los españoles De los creadores Españoles La última gran serie La última gran serie Latina Ha sido desafío 2 Literal Ni Saw Game Ni Squid Craft Game 2 Ni cualquier otro juego Bueno Los desafíos Speedrun Los más cortitos De Minecraft Pues están bien ¿no? Están bien para un video Para una tarde De estar jugando Pero no es una serie De un mes ¿sabes? De 2022 Luego de la finalización De las series De los streamers O youtubers Squid Craft Game Fue una serie Que también ayudó A impulsar mucho más A Minecraft Ya que Ajá Donde 100 streamers Hispanohablantes Luchaban por 100 mil dólares Está bien chido wey Final fue de más de un millón De personas en vivo En el estilo del Cocas Del Cocas Después de eso Minecraft estuvo un poco apagado Aunque tenía una audiencia Sólida No solo en hispanohablantes Sino también en la comunidad Angloparlante A finales de 2022 Surgen de nuevo Los refritos Si tortillan a dos Y entre otras series De streamers Parte dos Refritos Los cuales tuvieron Sí o sea Yo creo que la única La última gran serie Fue de desafío 2 Porque desafío 2 Me parece mucho mejor Que la uno wey O sea sin dudas Y no sé si Dead ya dijo De este año No se va a hacer Pero de todas maneras Nos van a dar un año más Para llegar Al momento de estar En la élite wey Eh Nos van a dar un año más wey Para entrar a desafío 3 Que ojalá no sea una basura wey Porque yo creo que el pick Va a ser desafío 2 Sin problemas wey En el apoyo de la gente Ya que Minecraft Aún tenía su gente Y tal vez la cantidad De personas activas En el juego Había disminuido Pero no tanto Como si lo hicieron De 2017 A 2019 En 2022 Nace la 1.19 La cual tenía un gran problema Y que podría poner A los jugadores de Minecraft En peligro Ya que los hackers Podrían acceder A tus archivos Desde esa versión Si es que estabas En un servicio Ay no Si pones Minecraft online Para un solo jugador No tendrías ningún problema Pero si jugabas online Corrías el peligro De ser hackeado En diciembre de 2022 Los jugadores de Minecraft Para humildes Se dan cuenta De una de las peores noticias Y es que uno de los Launchers humildes Más famosos Y más usados ¡Launcher! Tenía virus Y todos pensaban Que era seguro Eso fue una muy mala noticia Y literalmente Creo que fueron todos ¿No? Como lo vimos En el anterior video Que literalmente Fueron todos Los launchers ¿No premium? Ahí Ya que ahora ¿Qué van a hacer? A día de hoy No sé qué hacen La verdad Voy a preguntar ¿Listo? O sea que Si siguen usando Launchers Humildes Pero diferentes La verdad es que No me voy a atrever Launchers gratis Pero está bastante bien No sé Sigan haciendo lo suyo El problema de la 1.19 Fue arreglado Gracias a la salida De la 1.19.1 En 2022 Ok No ha salido ninguna versión Pero se espera Que la 1.20 Que no hablaré de ella Porque no la he visto Además de eso En 2020 No manches No la has visto ¿Esto cuándo salió? Esto salió hace un mes Ya casi llevamos Medio año De la 1.20 ¿Qué? Minecraft no está En su mejor momento Ya que si vemos Las visitas De los influencers Minecraftianos Han bajado considerablemente A pesar de que hace poco Fue en los Squidcraft Games 2 E incluyó Tanto comunidad Angloparlante Como hispanohablante Y eso hubo Dream Eso fue horrible Para mí la 2 Es mucho peor Que la 1 Yo siento que si Agregar a gente De otros lados No sé Creo que causó Más cosas malas Que cosas buenas O sea Contó a varios creadores Y que después Los creadores Se llevaban bien Entre ellos Pero para la toxicidad Y todo eso Fue mucho peor La verdad Fue mucho peor Y pues Es que ahorita ya Yo siento que Mucha parte de la comunidad Ya no puede estar junto O sea Estos con estos Ya no pueden estar juntos O sea No en general Si no Todos así de Todos los latinoamericanos Y todos los españoles No pueden estar juntos No Pero algunas personas No pueden estar con otras ¿Por qué? Porque después Se crean ahí Chispazos Y pues eso Causa más toxicidad Pero La cosa es que Ahorita estamos en un punto Donde todos Se van a ir A su lado Todos van a estar En su rollo Todos van a estar Haciendo sus cosas Alejados Yo creo este año Todos Pero Pues mejor ¿No? Mejor para darle Un espacio A todos Hacer su propio Contenido ¿No? Se podría decir Que el mayor exponente De Minecraft Y además de eso Ganó Snapchat O sea Satnav Y bueno Esa sería la historia De Minecraft Y de la popularidad Y unas cuantas polémicas Que tuvo también No quise profundizar En cada actualización Quise hacer más que todo Una revisión De las actualizaciones Importantes Tuvo bien Dato Probablemente Me pasaron demasiados Porque la historia De Minecraft Es bastante extensa Pero bueno Les dejo un video Que yo les recomiendo Y adiós Ahí nos vemos Ahí nos vemos ¿Cómo te amas? El vez Me gustó Me gustó tu video O sea Obviamente no vas a hacer Más videos de Minecraft Está claro ¿No? Pero me gustó mucho el video Está muy god La verdad Me gustó Me gustó mucho La cosa aquí es Obviamente fue Un Resumen Le faltaron Demasiadas cosas Demasiadas polémicas Demasiadas cosas ¿Por qué? Porque llevamos ya casi 15 años de Minecraft Y en 15 años Puede pasar Cualquier cosa Literal Así que Chavales Espero les haya gustado Este videazo Este videazo Del vez Comenten aquí abajo Queremos otros 15 años de Minecraft Si llegaron hasta aquí Muchas gracias El vez Muchas gracias ChulesX Y ahora sí Nos vemos En la siguiente Reacción Adiós Bye